Hay ciclos que llegan a su fin y, pues, después de 10 años, este ciclo ha concluido. ¿Qué onda, amigos de YouTube? Yo soy Aigo Yodistroys de Proyecto Paranormal y espero que estén teniendo o hayan tenido un excelente día y si no, no se preocupen, todo mejorará. Vamos a explicar esta situación. Realmente, pues, te tienes que atener a las consecuencias de tus actos, a las consecuencias de lo que realizas y muchas veces, pues, tú piensas que algo que vas a publicar simplemente se va a quedar ahí, ¿no? Se va a quedar ahí como un rumor, como una simple leyenda urbana, pero, pues, al final todo cambia cuando, pues, otras personas no les parece lo que tú publicaste, ¿ok? Entonces, vamos a explicar un poco cómo es que llega a su fin Proyecto Paranormal y este será absorbido por la televisora Televisa, como ya lo han visto en el título del vídeo. Vamos a explicar brevemente cómo sucedió todo esto, cuáles fueron los motivos por los cuales llevaron a que, de buenos términos, tanto la empresa Televisa como yo, pues, llegáramos a este acuerdo en el cual ellos adquieren Proyecto Paranormal. Bien, hace unos cuantos años yo comencé con una serie de vídeos que se llaman Nueve Leyendas de la Televisión Mexicana. Estos vídeos, pues, yo creo que son por ahí del 2018, 2018, 2019, ya tienen, ya van para cuatro años, y narran leyendas urbanas de la televisión, ya sea de Televisa, TV Azteca, algunos otros episodios perdidos, inclusive algunos de cuando Internet apenas inició, y, bueno, esta serie, pues, inicia hace ya bastante tiempo, y se van tocando temas, ¿no?, como el catálogo de Televisa, como la situación de Capulina, y, este, y una vez recibí yo una llamada, en 2019, me parece, recibí una llamada, de unos familiares de cierta persona, que aparecí en uno de los vídeos, no voy a decir ni de quién, ni qué persona, y, pues, me dijo que estaban muy molestos por lo que yo había subido, y yo les dije, pues, es que solamente es una leyenda, es entretenimiento, este, y me dijeron, no, pues, ¿qué a ti te gustaría que se hable de así? Bueno, pues, de mí, ya se han hablado y se han dicho muchas cosas, y realmente, pues, poco o nada me importa, ya depende de qué tan cristal seas, ¿no?, a mí no me afecta, este, pero con gusto, si quieres, pues, quitamos, este, esa parte del vídeo, no voy a quitar todo el vídeo, porque me va a joder la sección, porque la sección va enumerada, no, ¿sabes qué?, así déjalo, no hay bronca, órale, pasa el tiempo, se siguen subiendo, este, contenido, si hay un momento en el cual, porque se me olvidó, sinceramente, se me olvidó volver a subir ese contenido, y pasa un año sin que yo suba absolutamente nada, no vuelvo a subir ningún vídeo de leyendas de la televisión mexicana, se me olvidó, sinceramente, así como en Akira Toriyama, se le olvidó que existía lunch, a mí se me olvidó que existía esa sección, y la gente me decía, oye, ¿por qué ya no ha subido?, este, ya, pues, este, se extrañan esos vídeos, y dije, ay, caray, si es cierto, y chequé, y dije, un año, un año sin subir esa sección, y dije, bueno, ¿cómo lo compensamos?, ¿cómo compensamos este año?, pues, haciendo una semana, de, pues, leyendas de la televisión mexicana, y fue lo que realicé, se realizaron, creo que seis o siete vídeos de leyendas de la televisión mexicana, y, pues, ahí estaban, ¿no?, y, de hecho, ya tenía planeado, en diciembre, muchachos, yo procuro subir 31 vídeos, generalmente uno por día, pero hay veces donde no me da tiempo, entonces yo subo dos por día, incluso, creo que nunca he subido tres por día, pero sí he llegado a subir dos por día, ¿por qué?, vamos a ser totalmente sinceros, y quien no lo sepa, si un youtuber no sabe esto, pues, está desperdiciando una gran oportunidad, porque diciembre es el mes en el cual YouTube paga más dinero, pero sí, mucho más, mucho más, es decir, diciembre está aquí, enero está aquí, así, así de cabrón está la diferencia, entonces, pues, yo ya tenía pensado hacer uno de leyendas de la televisión mexicana, unos cuantos icebergs, ya todo estaba planeado para que, pues, 28 de diciembre se subieran dos vídeos, 29 de diciembre dos vídeos, 30 de diciembre dos vídeos, 31 de diciembre dos vídeos, pero, ¿qué es lo que ocurre?, que recientemente se pusieron en contacto conmigo unas personas de esta televisora, y me dijeron, en buena onda, que iban a empezar a tomar medidas legales contra todos los canales que tuvieran este tipo de secciones de leyendas urbanas, de icebergs, de la televisión, que involucrara Televisa, ¿no?, me dijeron, como tú fuiste el primer canal que hizo un vídeo de leyendas urbanas de la televisión mexicana, vamos a llegar a un trato contigo, porque yo tengo algunos conocidos que están en esa televisora, que me llevo bien con ellos, y me dijeron, mira, ya checamos tus otros proyectos totalmente ajenos a YouTube, y te podemos ayudar, te podemos, este, financiar algunos costos, pero, pues, tú tienes que ceder proyecto paranormal, para que, pues, ya sea un canal menos que va a hablar de este tipo de leyendas, y como, sinceramente, a mí me va mucho mejor en mis otros proyectos, que, digo, yo ya tengo 31 años, muchachos, tendré el cabello largo, una vez un señor estaba ahí en un club, en una cafetería de un club, me dijo, empecé a platicar con él, nada más estábamos nosotros dos, me dijo, estás bien, chavo, no, señor, es porque tengo el cabello largo, pero si me ven, si me pongo mis lentes, porque ya no veo bien, de hecho, necesito mis lentes, si me pongo mis lentes, ya me veo de mucha más edad, entonces, este, me los quito, ya no veo absolutamente nada, me los pongo, ya veo, pero, pues, me gusta más cómo me veo, este, sin, sin lentes, de hecho, faltan mis lentes de contacto, porque ya aumentó mi graduación, y no tengo ahorita lentes de contacto, cuando me ven ustedes así, es porque tengo lentes de contacto, menos ahorita que estoy completamente ciego, pero tengo lentes de contacto, entonces, este, yo siempre le he dicho, siempre he dicho, y siempre, si tú eres un youtuber, este, empiece a invertir en otras cosas, porque si no, te va a pasar, como a ciertos otros youtubers, que ya no son absolutamente nada, que ya no lo recuerda nadie, que sus vistas bajaron abruptamente, y solamente se quedan con la espinita de que yo fui, pero siguen creyendo que son, y no es cierto, o sea, hay cuantos youtubers, no conocen ustedes, que tienen ahí un millón, dos millones de seguidores, pero tienen como diez mil vistas mensuales, y de lo único que viven es de estar rogando, tocando puertas a marcas, por favor, por favor, dame trabajo, soy un youtuber, tengo dos millones de suscriptores, y la marca ve los números, y de vez en cuando logran estafar a una marca tonta, y pues ya, con eso, con eso viven, pero realmente, pues por su sueño de ser flojos, sinceramente flojos, pues ya ellos se quedaron en ceros, entonces yo lo supe, y yo desde hace unos años, ya empecé a hacer otro tipo de cosas, seguramente, algunos de ustedes sabrán, lo de los negocios de autos multiplataforma, de hecho el próximo año, el 2022, con otro youtuber, que también hace videos de terror, vamos a adquirir otra flotilla, y así, vamos checando otras cosas, lo de los terrenos, etcétera, entonces me dijeron, mira, te podemos financiar en algunas cosas, pero sé de proyecto paranormal, y entonces, porque de todas formas, si tú no lo haces, pues, te va a ir mal, o sea, te vamos a ganar, somos una televisora gigantesca, te vamos a ganar, no vas a poder apelar, quizá en YouTube sí, en la plataforma sí, pero ya a nivel legal no vas a poder, no, pues sabes que tienen toda la razón, entonces, este, aquí, este, quiero ver cuánto, cuánto va de video, entonces me voy a poner mis lentecillos, ok, entonces, este, para no hacer el cuento largo, pues, inocentes palomitas, que se dejaron engañar, sabiendo que, en este día, nadie deben confiar, por supuesto que no muchachos, claro que no, claro que esto fue, una broma del día de los inocentes, disfruté mucho hacerla, de verdad, espero que se la hayan creído, ya me imagino aquí abajito, en los comentarios, los que no vieron el video completo, a ellos comentenles, inocentes palomitas, que bola de imbéciles, así, inocentes palomitas, no es cierto, inocente palomita, inocente palomita, no es verdad, este, sé, que proyecto paranormal, es un canal, que es un canal viejo, va a cumplir ya 10 años, y las vistas, no están, como en su mejor momento, pero les digo, esto le pasa a todos los canales, y te renuevas, o te mueres, no, entonces, proyecto paranormal, no es ni remotamente, mi fuente, de ingresos, pero de decirles una cosa, me va muchísimo mejor, que a otros canales de terror, que tienen muchas vistas, porque, sinceramente, esto, se darán cuenta, cuando, tener las vistas, en YouTube, es complicado, y hay muchas otras formas, legales, de hacer, más dinero, que con YouTube, esto que les dije, del próximo año, con un socio, que también es un YouTuber, de terror, de la flotilla, que vamos a comprar más autos, es cierto, este, de hecho, ya estamos empezando, a recibir currículum, si tú eres, de la zona metropolitana, de Guadalajara, tienes licencia de chofer, y quieres entrarle, ahí este, ahí te espero, espero que lo hayan, que se lo hayan creído, muchachos, comenten acá abajito, me la creí, wey, un me la creí, wey, va a ser, que hice bien, mi trabajo, y, al rato, va a haber un video, un top, de bromas, que salieron demasiado mal, por el día de los inocentes, y después viene el 29, dos videos el 29, dos videos el 30, dos videos el 31, descansamos un poco, de estos videos, de que diciembre, pues, hay que subir mucho, porque paga mucho YouTube, y volvemos con todo, vale, espero se lo hayan creído, muchachos, por mi parte, eso sería todo, yo soy Aigo Yodis Royce, tengo a la mujer seguida, los mismos que son ustedes, muchas gracias.